La tarde se aleja, el cielo está gris, la noche aparece sin ti Callado en la playa, te lloro en silencio otra vez Me ahoga esta pena, no puedo vivir, las olas no me hablan de ti Sentado en la arena, escribo tu nombre otra vez ¿Por qué te extraño desde aquel noviembre cuando soñamos juntos a querernos siempre? Me duele este frío noviembre cuando las hojas caen a morir por siempre Noviembre sin ti es sentir que la lluvia me hice llorando que todo acabó